Jornada de protestas en Bolivia. Por un lado, los sectores contrarios a la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo. Se trató de una convocatoria por parte del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, CONADE. Estos con sus pancartas de no a la dictadura piden que se restituyan los dos tercios de decisión en los debates del Parlamento. Katy Ortiz fue una de las participantes. Estos manifestantes tuvieron que cambiar a última hora su sitio de concentración para evitar encontrarse con los manifestantes oficialistas que se reunieron bajo la consigna de evitar la rearticulación de los grupos contrarios al gobierno del presidente Luis Arce, a los que tildan de fascistas. Dentro de estas personas, afines al movimiento al socialismo, estuvo Freddy Rojas. No vamos a permitir, como en 2019 nos salió a las calles a defender, ahora estamos más unidos que nunca, preparados, no vamos a permitir otro golpe. Es más, a lo contrario, vamos a defender con nuestras uñas y dientes y con nuestra vida a nuestros hermanos elegidos democráticamente. Algunos momentos de tensión se vivieron durante el recorrido de la manifestación oficialista por personas que les abuchearon y recriminaron.